Va a ganar dejo, va a ganar dejo Ok, dale ¿Tú poniendo, no? Ya, mano arriba, gente, mano arriba Ya, ya A ver, dos, cuatro Ok, y te lo hablamos En tres, dos, uno Tiempo Me toca aquí, contra show Me meto go, yo pateo porque es un mongol Pero igual, hermano, yo te gano Y mi improvisación, él es go, show Pero yo solo es un go No, ¿qué pasa? Le gano está cagada Él es como el escuadrón suicida En esta batalla, ¿sabes por qué? Cagada, porque prometiste Demasiado, se emocionaron y no diste nada No, hermano, que me hablas Este es un hit, yo soy el Escuadrón suicida, así Hermano, a la firme, te destruyo así Porque yo soy Harry Queen Tú eres un judío Harry Queen, ¿qué pasa, brother? ¿Qué cagaste? Hago magia, Harry Potter No, Harry ¿Qué te pasa así? Eres una película, puro marketing Marketing, ya la firme Estés en tanca Estamos en un poema Es alta, pero igual, hermano Estás en tanca Es piedra negra Sobre piedra blanca Tron, ¿qué pasa? ¿Qué te parece? Paro en piedra Estoy encerrado Estoy en los treces En la mina Te gano la rima La película es la divina Hermano, en serio Te trabo en el patrón Estos treces Pero aquí Yo soy tu Jeytón Jeytón Estamos en la Jeytón Pero hermano Te mandan a ti Para la Freyton Yo gano En frente de tu germa Soy Freddy Kruger Cuidado con que te duermas Así que ya no me joda A la firme Esa es la virtud El ol y agua Mi masacre en Texas Mi masacre en Texas Me pese un tierra Olí la que rompo la cabeza Como el otro ¿Qué pasa? La clava ya Cada vez que vengo Te ganará Eres masacre Dejas el pejo El viaje principal Simplemente un complejo Porque no lo quiso su mamá Tiempo ¡Des, dos, uno! ¡Des, dos, uno! ¡ komm! ¡rios, dos, dos! ¡ Dos, dos...